En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas, para prepararnos y celebrar de esa manera dignamente estos sagrados misterios. Tú que eres rico en misericordia, Señor, ten piedad. Tú que no nos tratas como merecen nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Tú que nos colmas de gracia y de ternura, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y Guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, está muy bien dicho que quien aspira a ser obispo no es poco lo que desea, porque el obispo tiene que ser irreprochable, fiel a su mujer, sensato, equilibrado, bien educado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino, ni amigo de reyertas, comprensivo, no agresivo ni interesado. Tiene que gobernar bien su propia casa y hacerse obedecer de sus hijos con dignidad. Uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de una iglesia de Dios? Que no sea recién convertido, por si se le sube a la cabeza y lo condenan como al diablo. Se requiere, además, que tenga buena fama entre los de fuera, para evitar el descrédito y que lo atrape el diablo. También los diáconos tienen que ser reprochables. Hombres de palabra, no aficionados a beber mucho ni a sacar dinero, conservando la fe revelada con una conciencia limpia. También estos tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son irreprensibles, que empiecen su servicio. Las mujeres lo mismo, sean respetables, no chismosas, sensatas y de fiar en todo. Los diáconos sean fieles a su mujer y gobiernan bien sus casas y sus hijos, porque los que se hayan distinguido en el servicio, progresarán y tendrán libertad para exponer la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. Andaré con rectitud de corazón. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Andaré con rectitud de corazón. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Andaré con rectitud de corazón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín. E iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo, no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En Jesús, mensaje y persona se identifican. Es decir, Cristo hace lo que predica. No hay una dicotomía, una diferencia entre lo que Él dice y cómo son sus obras. Desgraciadamente, en nuestra vida eso no ocurre así. Porque fruto del pecado original, de esa espina que tenemos clavada, muchas veces, ya lo dice San Pablo, hacemos el mal que sabemos que no hay que hacer y dejamos de hacer el bien que nuestra conciencia nos dicta, nos enseña que deberíamos realizar. Sin embargo, para nosotros, Cristo es nuestro modelo. Y por lo tanto, hemos de aspirar a vivir como Él vive. Y hemos de aspirar a que exista esa identificación entre lo que decimos, lo que predicamos y lo que hacemos. Por eso hemos de pedir al Señor constantemente la santidad. Hemos de pedir al Señor que con su gracia mueva nuestro corazón para que hagamos el bien y luchemos por no hacer el mal. Para que tratemos a los demás como Él nos trata a nosotros. Y por eso es importante recordar e intentar vivir como Cristo nos ha enseñado. Dios ama el primero. El Evangelio de hoy nos recordaba como es Cristo el que tiene la iniciativa. Ha visto la necesidad. Una mujer que es viuda ha perdido a su único hijo. Y el que siente compasión se acerca a la mujer para obrar el milagro de resucitar a su único hijo. Tener ojos para ver la necesidad del que pasa a nuestro lado debería ser una actitud del cristiano. No echar la vista a otro lado para no complicarte la vida. No ir en el metro y agachar la mirada leyendo constantemente o cerrando los ojos para que si ves a una persona que te necesita no le cedas tu asiento porque te incomoda tener que levantarte. Una cosa es no buscar cruces inevitables, innecesarias. Es decir, si tengo dolor no voy a decir, le ofrezco el dolor al Señor. Si tienes dolor, ¿qué es lo que Dios quiere? Que vayas al médico. Mientras se soluciona el problema, ofrécele al Señor el dolor. Pero si puedes tomarte una aspirina, un ibuprofeno para evitar ese dolor, pues evítalo. Eso es lo que Dios quiere. Mientras se sana el cuerpo, ofrécelo al Señor. No busques cruces inevitables. Pero sí que tienes que aprender a ofrecer al Señor tu vida. Viendo la necesidad del que pasa a tu lado, aunque por ello tengas que esforzarte, sacrificarte o, como dicen ahora, salir de tu zona de confort. Salir de tu zona de confort es complicarte la vida por los demás. Salir de tu zona de confort es tener ojos para ver lo que necesita el que está a tu lado. Salir de tu zona de confort es entender que el amor verdadero es el amor, como Cristo nos lo enseña, oblativo. De aquel que se ofrece, que se entrega, bien para la salvación de los hombres, bien para el consuelo del que pasa a tu lado. Cuando tú eres la persona que sufres, te gusta que los demás tengan misericordia de ti. Cuando tú estás necesitado, te gusta que los demás tengan deseos de ayudar y que, por lo tanto, te socorran en tu necesidad. Tú tienes que ser también así. En nosotros deberíamos aspirar a que el mensaje que predicamos, ese amor de Dios que hemos recibido y que transmitimos a los demás, no solo sea con palabras, sino también que se transforme en obras, de manera que se identifique, como ocurre en Cristo, mensaje y forma de vivir, mensaje y actuar. Pues pidámoslo al Señor para que Él con su gracia mueva nuestro corazón, para que amemos el primero, para que nos pongamos en el lugar del otro, para que tengamos ojos que son capaces de ver la necesidad del que pasa a nuestro lado y voluntad que mueva nuestro corazón para socorrerles y ayudarles. Que sea así, por tanto, en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, sobre todo llevando consuelo a los que sufren en el cuerpo o en el alma, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, para que el Señor escuche nuestras peticiones, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Se propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Joaquín y Soledad, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para ser creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video